Música Hemos hecho un pequeño acto muy especial para entregar el primer premio del cuarto Speed Painting que hicimos en Lightbox Academy y le quería dar las gracias a la gente de Asus y a la gente de NVIDIA que nos han mandado un pedazo de máquina valorada en casi 3.000 euros que vamos a entregar hoy por fin a Paul Pereda que fue el ganador de nuestro concurso. Música Muchas gracias a Asus, a NVIDIA y a Lightbox Academy por este premio. Música Decidí participar en el concurso ya que me parecía que además de que el premio era súper interesante, quería también probar un poco mis habilidades ya que en un concurso siempre como que te testeas un poco bajo presión, bajo unos jueces, que sería como el trabajo de clientes. Música Lo que más me gustó, además de, bueno, el buen ambiente de Lightbox, poder conocer otros artistas, el poder conocer otros criterios también en base a un mismo tema, creo que era algo que me tenía bastante curioso y entusiasmado. Música La vida del artista siempre está metida en el ordenador y a veces uno no sale mucho y más en estas épocas que estamos viviendo. Participar en este tipo de cosas ayuda mucho también a volver a conectar con otros artistas. Música Me parece que la relación entre que ha desarrollado Lightbox Academy con NVIDIA y Asus para promocionar este tipo de concursos me parece excelente, me parece genial, ya que muchas personas, y aquí me puedo incluir yo, a veces no, es muy posible adquirir un ordenador, una máquina que esté al nivel de lo que uno quiere hacer. A veces estás trabajando con, bueno, con la máquina que pudiste adquirir en el momento y te vas apañando, vas resolviendo, pero a veces sí tú dices, oye, quiero subir un poco el nivel porque la máquina ya no me está dando. Y este tipo de concursos, además de que el espíritu que da Lightbox Academy a la hora del concurso, creo que promueve mucho ese positivismo a la hora de ser un buen artista y profesional. Música